Tras el cerro viene asomando la estrella que marca el sendero Y las chispas de este fuego bailan al compás del leguero Todos listos pa' la fiesta, todos listos pa'l festejo La familia, las guirnaldas, festejamos un nacimiento Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, palmas al Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, nació el Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, palmas al Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, nació el Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, palmas al Salvador Todos han llegado con pinta y de ser rey mago Trajeron unos regalos a los pies del niño Dios Y llegaron al estado los pastores y los malos Y todos, toditos, toditos, todos, al Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, nació el Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, nació el Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, nació el Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, palmas al Salvador Oh, la Navidad llegó y esta fiesta comenzó, palmas al Salvador Dios es salvador Gracias por ver el video